No sé si estoy en vivo, no sé si lo estoy, no sé si estoy aquí, o tal vez no lo estoy, voy a revisar. Ok, sí estoy en vivo, voy a de hecho a desconectar y volver a conectar el audio porque... ...para el podcast. Ah, disculpen la tardanza, estoy preparado todo para el podcast de este fin de semana. Sé que también por eso no, estoy empezando un poquito tarde todas las cosas que suelo hacer. ¿Puedo recuperar algo? No. ¿Puedo checar algo acá? No. O sea, necesito 30. O sea, con 30 puedo tener más cosas. Ya tengo casi todo al máximo excepto el desafío mortal. Pero saco, son mil gemas. Este asust privilegiado. Me voy a volver más blanco. Ah, infligo a la incidencia de los otros enemigos con al menos dos efectos maleficos activos. Ok. Me interesa más subir este, creo. Ok, pues vamos por acá. O sea, realmente ya tengo todas las armas. Y ya vi que con cuál arma realmente me siento más cómodo, que es con el tridente. Ah, mira, tengo... Quiero probar algo. Este... Quiero probar algo que no he probado. Ah, sí, sí, está bien. Que es el hecho de regalarle el este a uno de los dioses. En mi dominio, si encuentras ese sitio que prende escuelas por los malos, hay trabajos para todos los. Créeme. Ahí está, ya regresamos. Tengo que volver al regalo de Shari. Así que Shari, si andas por acá... Tengo tu regalo. ¡No! Le quería regalar. Veo que has alcanzado el bendito deliceo, primo. Una más importante es la superficie. Si has podido llegar una vez, seguro que tienes lo que hace falta para repetir la hazaña. Seguro que hay peligros que allí te esperan. Le quería dar esa madre. Estándar. Ataque especial. Sí. Sí. Bueno, no, me gusta más... De Atenea sí me gusta más el arrojadizo. Es que está chido. Chécate esto. El arrojadizo de Atenea está muy... Está muy chido y está muy roto. Entonces, ahí sí para que veas si sales, tienes que agarrar el arrojadizo. Y ya está. ¡Ah! Muérete. 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 Muérete, 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 muérete. ¡Oh! Dame. Tiene rato que no juego este juego Así que es probablemente que ando medio rusty Pero vamos a intentar hacer lo mejor posible Muérete 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 Uff A tiempo Ok, me interesa más vida O bueno, más de estos que son los que me permiten Como dije, estoy preparando todo lo que son los regalos de navidad Ya para las fechas Tengo que comprar el regalo todavía del chocolatero y de la chocolatera El de taco ya lo tengo Pero pues todavía no me llega Y el de Shari es el amigo que ya tengo acá Que se los mostraría Pero pues puede que Shari en cualquier momento entre por acá Muérete 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 De hecho tengo que investigar Porque el tema como tal va a ser monstruos de navidad Como decirlo, monstruos navideños Y neces... Caos Si, why not ¿Qué dice? En el abismo más recodito y solitario Dios cruzó el inframundo Su culto Dios cruzó el tetral que dio forma a este mundo ¿Qué onda, carnal? Desde el primer montavista Te he invocado Pero tú crees que ha sido De propio Pero pueden ser ciertas ¿No crees? Ok O sea, es que no tengo ataques No suelo ser ataques acelerados Ya, ¿sabes qué? Realmente Me conviene más este ¡Gracias! 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 Oh, ok Eso fue rápido Ok Vamos a mejorar el proyectil falangiano Afrodita 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 Vamos a ver ¿Qué me está ofreciendo Fredita? ¿Estás listo, lads? Hola Adiós Adiós Toma 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 Dame Dame, dame Dame, dame Dame yo Dame yo Creo que es la vez El canal que he tenido Más seres activas Y es como De que también No tengo autocontrol Regalar Regalar Afrodita Considero que tu verdadera bendición Solo es el hecho de haberte conocido Así que Esto es para ti Las relaciones duraderas Se va a estar en la correspondencia Si yo tomo más de regalos ¿Qué otra cosa podría hacer yo Si no darte algo a cambio? Tengo la voz un poquito lastimada Así que es muy probable que no lo pueda Rosa entera Oh, ok Aceptar Aceptar Ajá, pero Ahí está Cris Cris Conociste a Tenea Así que sabes que en el Olimpo Somos todos iguales Pero que personalmente Doy las gracias a nuestros Centros Este me gusta Estoy buscando Bien Ok, ya recuperé la vida Que me quito el otro wey Me gusta Como me acabo de terminar de bañarme Traigo la barba super terza Listo Listo Dame más Entren Entren soberanos Hijos de puta Toma Toma Listo Vaca mitad Tengo que estar al frente Para salir de aquí Oh ¿Quién conectas? Que rodeas a una fuente Me gusta que hayan estas fuentes ¿Y cuánto dinero tengo? Tengo 161 Sí, vamos con Caronte La emergencia de Caronte Supongo Potenciarme el ataque O añadirme otro Añadirme otro Perdónanos Dios sencillos En el corazón Quiero decir La familia De la vida entera Ahora estamos muy estirados Y Estamos complicando Las cosas más de la cuenta No Me pregunto Querida Fruta Teres Después Repetimos La cara Ay Sabes bien Que haría mucho más Repetir la cara Querida Tenía Francamente Te haría falta Un repasito Tardaje Repetimos La modificación Que tengas Por atacar A los enemigos Por la espalda Oh Todavía no me tope Con las neridias Ah no Ay Oh Oh Jeje Ah Joder Ah 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 Joder Ok Buena estrategia Muy mala ejecución Debe decir Que fue muy buena estrategia Pero la ejecuté Muy mal Muérete 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 Muere Muere, muere, muere Listo Puño de escorros Tal vez me da infligo más daño a los enemigos Desde que no he estado débil Uff, tal vez me da infligo un daño Creo que a mí puede reflejar Ataques enemigos Me gusta más la idea que este Bueno, no tengo casi dinero Pero pues puedo entrar al 100 Pues vamos a matar A la neríac Que me toque en esta ocasión Ah no, si ya te digo Dentro de 4 meses empezaré a cobrarte Este No, no, no Te quito Si me cobras te quito como mod Sin pesos De hecho pues es que no hay nada que modular mucho en mi canal O sea A los únicos que les he pagado es a A Shari Y al taco Malvado No soy malvado Pero pues Si yo prácticamente Ni cobro de esta madre Llevo aproximadamente 8 dólares Ganados Toma Ah, joder Muere ¡No! Otra vez Disifone O sea Que debo decir que En general Esta es la La erinia más complicada O sea Una acción No puedes usar la lanza Ah Pues Solo me queda hacer esto Y huir Pues si solo me queda hacer esto Y huir Ah Joder Ah Ah Joder El cariño se gana Listo ¿Eres cochino? Ah Pues eres cochino Lo mentiste No Jamás admití que soy cochino Ah Bueno Voy a ir con uno menos Ya ni pedo Esto va a ser más complicado Llegar a los campos delíceos ¿Qué es lo que hace la rosa? O sea Quiero saber ¿Qué es lo que hace? La siguiente bendición que encuentres Será a Frodita Y un 10% Proveía que sea muy solita Nah No mames Tanto para eso Ah Es que estos dos me gustan Pero no tengo dinero Así que ni molo Pues vamos al infierno O sea vamos al infierno del infierno Hoy la idea es pasarnos a Al Minotauro Y a A encontrar quién es No realmente No realmente Mi cariño se consigue fácil Y en sí Mi cariño Ya lo tiene Solamente como digo Que es también la forma En la que presentas después las cosas No se exige el cariño El cariño solamente se da ¡Muere! Ya ha llegado a la tierra El cara de verga Muérete Pues dame Porfa No No puedo darte Este Tengo pareja Y pues Ya sabes O sea Darle a otra persona Pues no O sea Porque Estás con tu pareja Y respetas Ok pues Va ¡Muere! Corazón de Pinotauro Para tener más vida Y ser más vergas Vamos por una llave No No si De por eso Este es un stream corto Más que nada Para no dejar Dejar el día Sin stream Y de hecho Tengo que ponerme a editar Varias cosas Y tengo que hacer Algunas cositas Estar libre A una versión Poligamio No 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 ¿Dónde están? ¿Dónde? Ah Ahí están Listo Muerto Bien Comida ¡Ah! Joder Al menos Ríete Guapo Es que estoy Concentrado ¡Ah! 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 ¡No! ¡Dejen de atacar Calaveras de mierda! ¡Ah! Ahí está ¡Ah! Ya que ando contento Ya este 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 jueves Este jueves Es el podcast Y va a estar cool Pues casi no tengo dinero Mejor me voy a buscar esto Te quiero Igual yo ¡Nanxi! Besito Ya muérete, ¿no? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¿Dónde están? Listo Fue proyectil falangiano Diablos Ok, ahora debo buscar Au Mi comida en este estanque Y estanque Es tan querido Por su gente Como Como un judio Hitler Este ya te trae mucho menos Encargarse este estándar Impacta tres veces en abanico Total que ya te lo inflige Este Oh, eso esta cool Poseidon Afrodita O vida O sea, mi ataque este ya tiene algo Ah, joder La siguiente bendición que encuentro Este es una raza mejorada Tanta carga roja y se inflige Oh Ok Los deposidor Están chidos Y sería Mejorar Este Pero tener la vida Vamos Composidor Tener más vida me tentaba Pero Creo que también me gusta esta idea Ah, si es este si me conviene Mejor Una bendición Pesada Muere ¡Va! 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 ¡Vete ya, coño! ¡Ya! ¡Ahí está! ¿Qué me vas a dar, Poseidon? ¡Oh! ¡Regalar! Tío Poseidon Ha sido un placer conocerte Por favor, acepta esto ¡Oh! ¡Tu afecto me conmueve En sobremanera! Mi pequeño sobrino Aunque cambio Creo que tengo algo Que te vendrá Muy bien Toma esto Es todo tuyo Caracola marina ¡Es la caracola mágica! ¡Oh, sobrino! ¿Te has apretado Al toro de Mino? ¡Cierto! Debo pedir disculpas Por lo más que tenga usado Ya que el legado vivo De mi venganza Es una larga historia Y aburrida También bastante sordida ¡Dale duro! Infriga más daño Empuja a los amigos ¿Tienes una excelencia? Este me gusta más Augurio profetizo Ok, vamos por El corazón De Minotauro Que estos me sirven Para recuperar Bastante vida ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! Me gusta lo fuerte que ya está este ataque. ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Toma! O sea, ya retengo muchísima más vida y creo que no he desbloqueado la esta de esta cancha. Así que podemos buscarla y recuperar la vida. Lo único malo es que siento que voy muy lento, ¿no? Ok, Poseidón. O dinero. Es que eso quiere decir que tengo que pelear entre dos para escoger a quien de los dos quiero. O puede ser la dual. ¡Ah! No, pero estoy casi seguro que me va a hacer elegir. Tiene rato que no veo a... A... Euridice. Me gustaría ver a Euridice, ya que ya veo a Orfeo. Bien. Ajá. ¡Ahá! ¡Ah! Me gusta el hecho de que... De lanzarlos contra el fuego, eso está cool. ¡Ah! ¡Ja! ¡A la madre! Dame dinero. ¡Uy! Hermes o Caronte. Es que me interesa Caronte. Pero es que Hermes es... ¡Ah! Caronte. Me urge la vida. draft. Igual por экран�. No voy a usar ese arma en la写 spray existencia. Zen fernalle del caronte, tio. Selva, cada uno사 AAAIf. En active fighting minusc様. Nada, siö. Sleep. Sí, otros necesitos. A... Y la bendición de Reves Eh, cuando impacta Si vas a un impacto Probería de esquivar Dicho golpe automáticamente Voy a estar en la serie Este me interesa Porque ahora Soy chupe putetoso Ahora estoy chupe tupe Otra hidra Muere, 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 muere Muérete Muérete, 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 muérete ¿Qué poder tienes tú? No sé, pero no lo voy a averiguar. Muérete. Muérete, muérete, muérete. Y aquí ya me protejo, me protejo, me protejo. Te voy a lanzar los tres, hija de tu chingada madre. ¡Ah! Ok, la hidra de Lerna me la está pelando, muy culero. ¡Oh, fuck! O sea, el hecho de lanzarle tres a la vez, facilita. Muchísimo este pedo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué puto dolor de cabeza ese ataque es! Pero, le ha agarrado la onda para matar rápidamente a la hidra. O sea, realmente, ya no me está costando tanto, tanto trabajo matar a la hidra. Y eso es tan cool. Me traigo a la hidra, a la hidra de mi perrita. ¡Vida! ¿Qué hace esta? Si hay atención que encuentres la de Poseidon, hay un de porcentaje... ¡Ehh! ¿Cuánto hay que elegir? Te ataque está en el peligro de daño. Te mueves 20% más rápido. A ver. O sea, si estaría cool. Pero solo son por 20 enfrentamientos. Vamos a los campos elíceos. Realmente esto como que ya me está costando... Me está costando cada vez menos. No sé cuántos pisos son. Al menos debe haber unos dos más, creo. Pero me sorprende lo fácil que está haciendo esto. Vamos a enfrentar a algunos héroes, ¿eh? Hermes. Me interesa tener algo de velocidad. Toma, toma, toma. Toma. Ah, mira. Muérete, muérete, muérete. 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 O sea, igual y puedo pasarme de esta parte. Muérete. 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 Sobre todo, tal Y si me tiran la lengua Diría que está un poco más intensa Ataca especial más rápido Eso me gusta Este está chido igual Creo que me puede ayudar mucho más Pero el hecho de poder atacar más rápido Me gusta Creo que este Este porque ayuda un chingo A ver La llave ¿Quieres verlo? Ok, mándalo Me gusta el hecho de que esta cosa No deje de empujar Hace que esto sea muy abusivo O sea, esto es muy abusivo Toma Ok, ya me estoy confiando Básicamente tiene Tiene mucho knockback Sí Es la bendición de Poseidón Está muy rota Ya, muérete tú Muérete tú Muérete tú O sea, por delante no le puedo hacer nada Pero por detrás Ah, mira como el sexo gay Listo 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 Me gusta la idea de tener una bendición de Artemisa Vamos a buscar comida Ahí está Mejorar Te puedes sacar tantos clips Para tus momentos Out of concept I know, I know Si tuvieras que ir a YouTube Podrías sacar un video completo De quick Out of concept Out of concept Ah Out of context O sea, es que me gusta porque No tengo que Pobrecito O sea, lo que sí tiene es que baja demasiado Ya Ya A la madre Toma No, no Tú no te revives Fuck Veas muy lejos Créeme que seré el primero de hacerte un video Por tus nobles momentos Ah Muere 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 Ya Listo Ya Tú que Muérete Ya Ataca Ataca Tempestuoso Está gastando el infrima De mi buen enemigo Está cool Específico Efecto Uff Vamos a subir el proyectil falangiano O sea, si encima dices que puedo ocasionar Lo que es el efecto de la condena No, al chile no quiero que te conviertas No, al chile no quiero que te conviertas No, al chile no quiero que te convierta No puede estar jugando ASÍ Wey, hasta donde yo sabía la violación era ilegal No 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 Joder Uff Qué complicado primer escape Creo que vamos a tratar, como ya estoy llegando bastante lejos y lo demás me la está pelando mucho Esta vez no ha ido tan mal Qué onda hijoputa Parece que alguien ha descubierto que estas de una libertad son increíblemente dañinas, son todas las que salen mandadas para prender almas, si pudiera no tener alma o algo así le daría la tabarra a otro Me pongo en ello Me pongo en ello Oh eso, pues mil disculpas de nuevo mi señora pero me temo que sigo sin deseos de cantar, a pesar de tu capacidad de persuasión y esa es mi última palabra al respecto De momento De momento Ya veo, supongo te esperaré, tengo toda la paciencia de estos dos No 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 Así No 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 cada cofre infernal contra la mayor cantidad de premio autoriza la producción de piezas musicales de la biblioteca reautoriza la entrada de la cámara administrativa podría ser perdido tengo dos no me alcanzan para nada hola pa es tan cómodo como parece que anda cervero buen perrito vamos a hablar con el al visito chiquitín la cantina ha quedado como nueva echa un vistazo pero no es torcer como la ultima vez no ya no te dejes para rezar con la cantina una vez más y se te ocurra chiquitín a ver al lado al lado no es torcer siempre ha sido así imagino que no no lo crucé en video pero una muerte siempre ha sido carácter así que ha sido hermoso no me extraña que tu padre lo tenga aquí interesante no tengo tiempo de descansar ya conoce la regla de tu padre y nickte y nickte ah nectar a cambio de 5 llaves no me interesa diamante a cambio de 10 néctars ehh 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 tus aparatas de mi casa no me explicas como que falta mucha gente no pero bueno esa es mi meta voy a irme subiendo esto pero traigo mucho la canción de 31 la canción de este de de la película de encanto de las dos las de y la de que somos la familia madriga hogar de mi gente ah amigo gracias por eso me hacen una maravilla aunque espero que no vayas ahí dándosela cualquiera tarado que conozcas que pasa huesitos te preocupa que pasas la comaro por osea de no me preocupa que se ha perdido el tiempo si vas rogando eso por ahí no esperes nada a cambio al menos no despues de la primera vez quiero decir que no tengan expectativas muy altas solo quiero mostrar mis amigos si les esperas nada a cambio jajaja jajaja claro tan lindo como siempre tan lindo como siempre voy a conectar esto porque si no no nos podria leer Zeus amigo mio saludos joven mi joven sobrino que es lo mas importante recibe mi bendicion mi fuerza para abrirte camino hacia el hogar que es tuyo por tuyo este me gusta eso tic 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 hace que haces oh 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 osea osea es que wow si caos vamos osea osea ya para que las bendiciones de caos realmente ya no me cuesten nada de trabajo doblina el gasterato y pasa todo el entrometido príncipe hallado no fue tan difícil encontrar no fue tan difícil encontrar por dar la bendición del gracias por que yo creo que que es tan difícil cuando me engancha ooooh que tal vez se ha olvidado de mi ooooh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hacer nada más tres Tres inversiones Listo, dame dinero Algo gratis o cosas gratis Por último se te prevé ofrecer más ayuda Nos sentenciamos Por supuesto, Maestro Altanato De hecho, mi mente se tomó un pago de mes Y me quedó con la ropa Basta Me gusta cómo las interacciones realmente cambian Cada vez que cambias de locación Bueno, en este cuarto creo que no había Ah, pues, no, estupendo Gracias, príncipe, pero no tengo miedo De todo lo que tengo que perder Dicho esto, quería darte algo Pues, dame sanación, realmente me hace falta Aquí tienes Adiós, Altista Ok, ahí está Ah, mira Ok O sea, me gusta porque es como Listo ¿Qué prefiero? ¿Abrir más puertas? O Creo que no podemos abrir más puertas No, 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 no Listo ¿Debería entrar con Chaos? Sí, why not Vamos a regalarle esta Chaos, todo el mundo sufriendo Estos son mis pareces en Olympus Que deseo hacerte una a ti Gracias por todo Qué divertido eres Que intentes darme con cosas materiales Entonces, permita cambios Ese intento que de corresponderte Huevo cósmico En el nombre de Hades En el nombre de Hades En el momento te vas a hacer La velocidad de movimiento Después de esta gestión del frigga Master Grys 6 No te voy a revisar De las 3 veces En las 4 veces No le da cierto No De la vez que no te vas a testar Pero las 4 veces En especial Sí, me interesa Este Caronte Pero tengo bastante dinero Caronte 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 Ok Puedo agarrar esas dos Gracias tío El barco de Karol te está el servicio al niño de tu padre Pero no le das cosas a tratar Fuerzas de esas dos Pero inflige daño que puede el tuyamento Resiste el daño de las trampas Más condena Este Me alcanza para todas así que me lo llevo ¿Qué onda? Ok Amargado Alecto Hola Dios de la basura Te van a adorar el dolor de sangre roja Quizás solo me guste a mi Ves Alecto Al final si que tenemos intereses comunes Acabas de jamás volver a comerte conmigo Skoria ¿Quieres más dolor? No te da de incomplacerte ¡Gracias! 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 Ok, no fue tal vez Mi mejor idea del mundo El hecho de Haber aceptado algo que me limitaba Otro ataque justamente antes de un jefe ¡Ah! Ah, Escalecto es la más Complicada De las líneas ¡Joder! ¡Joder! Tecnicamente Esta se la doy de victoria a ella Esta se la doy de victoria a ella Tecnicamente ella me ganó Ah, Qué frustración Pero bueno No, Gracias Desde aquí puedo subir Pues a por el amor de todo lo hermoso Necesito igual ¡Au! Ahí está Vámonos ¡Vámonos! 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 Ok, este es muy útil. Ya, este ataque estándar, este ataque especial. Vamos a ir subiendo estos porque los 3 están buenos. Sin piedad. Ahí está. Corazón de Minotauro. Corazón de Minotauro. Corazón de Minotauro. Corazón de Minotauro. Ataca. Au. Corazón de Minotauro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Me gusta la parafernalia de los muertos. ¿Puedes ahorrar? Vamos con Hades. O sea, si es solo Hades no me preocupas. Si son dos y si son dos. Condena, 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 condena. Listo, 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 listo. Listo, listo, listo. Hello Lord Ares. Lord Ares. ¿Qué significa guerra? Eso significa guerra. ¿Qué? ¿Qué? Es que me gusta porque... ¿Por qué te golpeas a ti mismo? O sea, debería recuperar mucha vida porque... Euridice. Euridice. Esto me interesa. Esto me interesa. Euridice. Euridice. Es que Euridice es un amor. Euridice es un amor. De todas las rocas volcánicas de afudilos. Resulta que el hijo de Hades va... ...e encuentras en particular. Válgame de los dioses. ¿Es que tienes un mapa de este lugar o qué? Doe que un mapa me resulta su útil. Gracias a mí me siento constantemente. Pese a ello es interesante la coincidencia que me toque tanto contigo. ¿Coincidencia? Venga Pinpollo, pero si eres un dios. ¿A poco te llegaste aquí? Puede que sean moiras. En fin. Tampoco es que me moleste un poco de compañía. Y me sobra comida. Nada. Adoro las 10. Adoro las 10 es mejor hasta 2, 16, 3, hasta el siguiente nivel. De rato. Se da joder y frota, se que hasta 4, 16. Que eso me da un nivel. Y dale a las prisiones, 3, 5, 5, 5, 5. Mermelada de Granada. Podemos ver la verdad. Ok, va a estar complicada la Hidra de Lerna Para ser sincero En esta ocasión va a estar muy complicada Porque me falta mucha vida Pues a ver que sale Creo que te ha cambiado de estilo Hidra Calabrica Gracias Se cortó mi Se cortó el stream Se cortó Se cortó así de la nada Ok, seguimos Creo O sea, íbamos a hacer dos escapes más O sea, bueno, este y el siguiente Ah, dejeción y crea Suelta objetos de curación Ah, perdónamos durante tres No, realmente no hay nada que me da atención A ver, esto, ¿qué es lo que hace esto? Tal vez se puede dejar sin perder vida Oh Pero no vale la pena O sea, está cool Pero no vale la pena Sí, veo que se vuelve a trabar el stream Porque pues igual me dice que este juego no se puede transmitir en vivo Si se vuelve a traer el stream Creo que este va a ser el último capítulo de Hades ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Obviamente igual si me quedo a torno a los campos a foderlos Tampoco voy a estar avanzando demasiado Cuidado Dame dinero Listo 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 Mejorar, ¿no? O sea, la idea ahorita es ponerme súper mamadísimo Mejorar, ¿no? Y Listo O sea, eso que eso me gusta O sea, de que es Vamos Vamos, muérete Buenos días Paloma blanca Hoy te vengo a salvar A la madre Extra pointy Corazón Radio Mejorar, ¿no? Vamos beselly Un 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto ayuda un chingo. Listo. De Onisio si me ayuda bastante que es el poder de la resaca. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo. Y listo. Gracias. 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 Vamos a matarlo. Gracias. 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 Listo. O sea. El proyectil fue falangueado para mí no me ha ayudado un chingo. ¿Qué? ____. ¿Qué sería mejor? Es entre ataques pesados. Pues es que ya ese ataque me sube a los tres, o sea. Vamos, que sea Mech Mech es la más fácil de derrotar Y podemos hacer esto más rápido Este va a ser el último intento Qué bonito Ay, alecto 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 Alecto es la que más me cuesta Le lanzaré mi propio ¡Ay, joder! O sea, pude haberme muerto ahí, sinceramente ¡Sí! ¡Oh, Dios! Listo, recuperé lo que quería Más de 500 de daño a sus enemigos Nah, está bien Así Este va a ser el último viaje, realmente Si no puedo pasar de los parques felicios Después de esos tres intentos Pues ya voy a... O sea, ya ahí lo voy a dejar Porque es que está pesado volverse a hacer todo O sea, está muy chido el juego Y lo hace entretenido para cuando Este... Cuando no lo estés en stream Pero ya hacerlo muchas veces en stream Está chido, pero se vuelve hasta cierto punto Medio repetitivo Y listo Toma, 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 toma No te vas a ocupar Toma, 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 toma Listo Listo Huh Ahora dice Sí, creo que esta va a ser la última Porque me estoy durmiendo Tengo una delicia, ¿verdad? ¿Tienes hambre? Ya te digo Que generas a siempre Cocinando y cantando Porque son muchas citas Tu casa queda un poco En el quinto infierno Creo que tengo muchos invitados ¿A qué va? Pero chifla en la cocina Se parece al canto Cuanto más practicas Mejor lo haces Aunque se sale distinto cada vez Es que lo hace muy chido Porque es el hecho de que No solo me da No solo me da la cosa Sino que me mejora lo que ya tengo No solo me da la cosa Ahí está Listo Ah, mis piernas No solo me da la cosa O sea, no O sea, no creo No мир No existentiales No Estoy ya No Solo wrapping Lo que AOR Hes Ah, comes ¡Suscríbete! 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 Ok, I put him to keep this ¡Agh! Lo siento. ¡Disto! Cómo me gustaría tener a estos pequeños encuentros imprevistos contigo cariño. ¡Eres tan impuntáneo! Me encanta. En el momento que me muera, ahí se acaba el gameplay Porque la verdad, ahora sí, para que veas, ya estoy cansado, chicos ¡Ah, joder! Ay, su madre Igual este, corazón Hoy me dio un santo madrazo en la bicicleta O sea, bueno, pero terminó acabando con estos más rápidos De hecho, ya debo dormir porque ya me estoy empezando con estar solo Eso quiere decir que estoy tan cansado Que mi mente se formula al mismo tiempo las preguntas y las respuestas Y quiere responderlas a las dos a la vez Yo creo que terminando esta visita y a mí, mira, mejorar Estaría bien subir Este Pues sí Es que realmente el hecho de tener Este, ese Es que se suba todo A todo, todo lo demás Entonces Pues realmente es el que más conviene Vamos a vencer a la Hidra de Lerda Ahí está, es imponente Ah, mira Este modo no lo había visto No, 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 no Ya muérete tú Para bajarle vida, no crean No, 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 no Gracias por ver el video 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 Vamos con Hermes Gracias por ver el video Estoy muy interesado en ver lo que pasa ¿Verdad? También sueltan antes eso que tienes Después hasta luego el robusto Este me interesa Sí Ok, esto también ayuda un chingo Gracias por ver el video Ay, que... Es que no voy a poder nada hasta que se acaben estos... Puntos carruajes Ok, una menos Ahora sí Santa madre Ok, ahora sí caronte Ay, ya piensa en las profundidades, primo Pero sueltan vaquero que no le está prestando ayuda Gracias por ver el video 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 Ok, necesito acabar con esta cosa rápido Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! El mínimo que quiero Bien, 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 bien Ay, Dios mío Hermes Aunque muy probablemente este sea como que Ya el final de 12 Sí Es que el peor es que tardas mucho tiempo en llegar hasta ahí Ese detalle Si no tardas tanto tiempo en llegar hasta ahí No tendrías ningún problema De este De seguir haciendo acá Chicos, creo que este va a ser el último capítulo de Hades O sea, el juego este me gusta mucho Y ya sí veo que puedo aventar O sea, veo que ya tengo la práctica Y puedo aventarme de una sola Me la voy a aventar de una sola Pero de mientras creo que no ¿Cómo que es feliz de la muerte con un acero fulgante? ¿Exceso? Es un de lo bueno Lo mejor es que no te mordices Tendría que ocurrir ¿Puedes decirme de consolas? ¿Tú me hablo de que voy a pasar más veces? También es donde han de stream Oh, no hace un rato No te vas a hacer por fin de tu hermano Pero de ti, tan atos Podría decirte que me sirvié hasta el punto libre Mi señor, mis ofensas, disculpas Por mis escasos rendimientos últimamente Mi razón se ha recedado Si te hay guerra Pues si me has pasado factura Para atrás, cerca de los desplazamos en cuanto Algún día vamos a llegar a su turno aquí O está con enamorado Por fin, es el orden Hace entonces barro de diligencia No te extra limites Gracias, mi señor A su servicio Debería tomar ya mis quehaceres ¿Y Cerver? ¿Y Cerver? No puedo tomar nada Por favor ¿Para saber si debo hablar De algún tipo de músico De acuerdo que haya perdido Les voy a cantar Toda mi explicación Y solamente me ha sido difícil excusarme Y si le consejo A todos los músicos difuntos Han pasado cantados Dentro de Dios En la muerte Han pasado por lo mismo Aquí les quería preguntarte Por las armas que empuñó Parece que cambian de forma De enamorarse a mi Además de recordar A sus antiguos portadores ¿No es cierto? Algo que sí Parece estar vivos ¿Verdad? Lo asimilan todos Creo que predicen Predicen por mucho La época de tu padre Pero nos tuvieron varios Dueños distintos Y lo más probable es que tú No seas El último Nickte ¡Pues tu padre! ¡Ah! ¡Loser! ¡Ah! ¡Gran para hablar! ¡Me tengo que irme! ¡Adiós! Ok La podría haber corrido Persona Pues vamos a dejarlo por aquí Porque creo que ya llevamos Bastante tiempo Estuvimos entre los dos Entonces vamos a cortar aquí Más que nada Igual me estoy durmiendo Ya tengo mucho sueño Chicos Los quiero mucho Descansen Nos vemos Mañanita Bye M Pensas Bien Más que nada Fieres